¡Holi Woli Cushis! ¿Cómo van? Espero que se encuentren muy bien Yo por aquí ando con toda la actitud del mundo ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas lunas? ¿Cuántos soles? De verdad que los extrañé con todo mi corazón Claro que sí, pero es que a veces uno necesita como un tiempo para recargar energías y ya hemos vuelto con todo ¿Qué tal el viaje? Maravilloso, maravilloso aprendimos mucho vimos mucho fue una experiencia a uno, porque esa era la idea conocer y conocernos conocer el mundo, los dos Valió la pena esa locura de irse por el sur de Asia y les digo con todo mi corazón que sí todo, absolutamente todo cuando estábamos regresando, que regresamos hace cuatro días a India conversábamos de todo lo que hemos vivido allá en Vietnam Tailandia, Indonesia ¿Qué más? ¿Amor? Malasia Malasia, Singapur o sea, fue el viaje de nuestra vida bien, lo hicimos con éxito o sea, no nos pasó absolutamente nada Dios nos acompañó no tuvimos tantos problemas creo que el único problema que enfrentamos al principio fue como Vietnam y de ahí todo fluyó mi Kushi en Malasia o sea, Malasia me sorprendió que es un país hermoso pero bueno ya estamos aquí en India y pues vamos a empezar nuestro proyecto nuestro plan Perú yo les dije que todo era un proceso por eso es que ahí, ahí me resistía a contarles que sí me voy a Perú estamos yendo para Embajada Peruana porque para este viaje yo como un indio lindo necesito visas de dos países uno Perú donde nos vamos segundo también de Francia que vamos a aplicar una vez que tenemos peruano porque visa Francia es de tránsite y para que hagamos tránsite en su territorio francesa nos dan una visa pero cuando tengo la visa de mi destinación así que todo está interconectado vámonos entonces a la Embajada Peruana a sacar esa visa que sí se puede sí se puede el corazón está palpitando fuerte pero ¿por qué? estoy como un poquito nerviosa ojalá ¿por qué? que todo salga bien todo va a salir bien amor ok y igual la pasa por aquí nada más no es que todo es exclusivo aunque esta parte les digo que es bien fichas y bien pipiris nice bien concentrado llenando el formulario ya aplicamos todos los papeles depositamos en Embajada mañana nos van a dar resultados dedos cruzados esperamos que todo salga bien y me sorprendió totalmente que la patrona me pidió comida hindú dijo que se me antoja tandoori panil yo dije what? porque normalmente está como que ok vamos donde quiere pero hoy día me pide y yo dije vamos a uno de los restaurantes más conocidos aquí en India mi favorito también que es Bikanerwala esta cadena ahorita vamos a dar un tour porque este lugar parece es muy grande hay un demasiada gente el más grande que hemos visitado visitado hasta ahora que estamos dando años aquí probando comida así que aquí mi plato favorito comida de casa no más básico y plato de patrón el antojito el antojito panil y el chakli que ya no aguantaba mora así qué delicia es de lo que yo quería en realidad yo quería solamente panil pero trajiste todo tenía unos antojos brutales cuando llegué prácticamente eso es lo único que estaba pensando es más planeé prepararlo en casa así y luego ya de que salimos de la embajada le dije al bombón suculento no es que quiero ir a mi carneval a comer panírtica así que voy a saciar mis antojitos hoy día te recomiendo que pruebas algo nuevo y yo no voy a probar es que yo no sé estoy tan confundida hay tanta variedad que ya no sé qué cosa pedir puede probar esto lo abrigas mal ahí ya si no vas a comer yo no quiero porque yo como con ayuda si no no yo soy así yo no como un entero quiero engordarla también que quiere que cosa me voy a engordar yo sola no señor aquí hay los gulabis miren está todo bien segregado eso me gusta gulabis este es de indoor cierto este dulce de indoor como se llama malpúa malpúa gayar halua dalhal halua ay no es que miren hay una variedad tremenda de lenteja esto es de lenteja verde esto es de lentejas de zanahoria y pues las bolitas a mí no me gusta esto no me gusta este es de de queso de requesón le llaman en Perú esto todo es de calabaza esto cuatro esto sí no me gusta esto sí no me gusta porque cuando lo comes pareciera que estás comiendo de verdad un puñado de azúcar en almíbar nada más aquí está rebriras malay este es diferente al raj malay normal claro esto es una fusión de rabri y raj malay los dos así que describe el sabor transporta los kushis no yo quiero que tú pruebas porque yo soy mal mal con esto ya por primera vez mmm que rico pareciera un arroz con leche licuado con leche condensada tiene esa consistencia y la verdad es que no sé cómo prepararlo pero parece que hierven la leche demasiado lo hierven lo hierven hasta que tenga una consistencia así como cremosita y pues es acompañado con un requesón cortan la leche y pues aquí requesón no tiene sabor a nada es como un algodoncito qué rico postre pero yo me quedo con el raj malay normal ¿por qué? porque el otro es más fresco esto de aquí es como espeso espeso eso nomás el otro es más leche y se siente mucho mejor en la boca dejaste toda esta leche que no te gustó ¿cierto? esto es el rabri por eso a mí tampoco me gustara abrir ¿cierto? tengo razón no bebé este es el rabri más marico le digo que ese restaurante me ha sorprendido normalmente siempre vamos al Bicarnevala de Gasiabat donde nosotros vivimos y el bombón me sorprendió con el Bicarnevala primera vez que lo vimos juntos tú sabes cuántos años aquí en India y este sí fue el más grande y el más completo me encanta ese restaurante yo sí lo recomendaría 100% pero eso sí tienes que saber que ahí no vas a encontrar nada de carne todo es vegetariano no solamente es indio también te venden comida chatarra yo al principio pensé que no te venden comida chatarra pero me dijo pizza de hamburguesa hamburguesa venden no pizza nada más pizza pasta y comida china también papitas fritas sí sí también lo que sí veo que a los indios les gusta muchísimo el chole vature eso nomás comen los indios madre mía nos vamos primero al veterinario vamos a ver unos análisis del negrito porque estos días hemos estado haciendo sus análisis y luego ya nos estaríamos yendo a casita porque por supuesto station en este video tienen que ver al negrito porque sé que lo han estado extrañando muchísimo tengo que contar ahorita que yo estoy tranquila pobrecito el bobo lo voy a contención así manejando es que es que donde también nos hemos venido ¿cierto? nos hemos venido pero fue valió donde normalmente evitamos venir con carro propio porque muchas veces incluso para tramitar la visa de Singapur ¿te acuerdas? sí vinimos en metro y desde nuestro cerro que vivimos muy alejados en Gaziabad es difícil llegar hasta Nueva Delhi y ahora estamos atracados aquí en el tráfico aunque ya parece que hemos pasado bueno quería chismear ¿qué pasó de Chocotío? parece que sí Dios mío quería chismearles cómo fue el encuentro con el negro Cuchis sí voy a aceptar tuve muchas pesadillas pensé que el negro ya no me iba a recordar o que me iba a ignorar así soñé Cuchis muchas veces soñé que yo llegué y el negro ni se acercó ni me olió ni me abrazó ni nada estaba asustadísima y nerviosa cuando llegué llegamos en la madrugada y Dios mío Cuchis ustedes no saben fue un encuentro muy conmovedor el negro se tiró de panza no van a creer o sea se tiró de panza para que lo acariciara y empezó a sonreír Cuchis o sea que los perros sí sonríen literal ¿y cambio de equipo en uno? muy cambio automáticamente cuando dormía de abajo de regreso sí cambio automáticamente de comportamiento porque cuando está solo en la casa de mi suegra se comporta muy bien y es bien pegado a mi cuñada a mi concuña perdón y duerme abajo y todo y cuando yo llegué pues se vino a mi cuarto y vuelve travioso sí ahí lo van a ver está muy bien el negrito es más se subió de peso ay este negrinche bueno yo sé que ha sido duro ha sido una faceta donde también entendí que extraño mucho a mi negro nunca lo había dejado así tanto tiempo pero era necesario porque teníamos ya todo planificado no pensé que iba a ser tan difícil de extrañar al negro y todo pero ustedes saben que cuando uno toma una decisión se tiene que hacer la macha no iba a salir cada video diciendo ay cuy le traigo a mi negro y que yo no cuantas veces le rogaba al bombón yo no quiero regresar y como voy a salir yo diciéndoles a ustedes no no pues cuy si tenía que que ser valiente iba a estar aguantando hasta el último honor el momo me dice tú tranquila todo va a estar bien tiene que ser fuerte y aparte todo estaba apagado cuyo o sea tú con el advance no podíamos estar regresando a mitad del viaje no podíamos estar no podíamos estar no podíamos estar por fin llegamos a casita después de casi dos horas de viaje eso sí que fue muy difícil vivimos recontralejados mañana mamuña tú te vas solo justamente estamos aquí y todos los niños están reunidos y todos están tomando su merienda de la tarde y el negro está aquí esperando aquí los tres negros juntos aquí negrinchi número uno, dos y tres chico, hola chico aquí está el negro extrañado por todos a la cámara papi aquí está nuestro negrinchi el engreído miren nada más está babiado sí está babiado porque juega mucho con su primo miren el negro quiere que le sobe la espalda ya ok no te han extrañado los cuchis pero son ricos uy míralo 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 pero el negro es territorial porque como él es mayor el tiger le tiene respeto al negro ahora estoy tratando de reanudar mi rutina porque ustedes seguramente lo habrán notado en el viaje para mí para mí fue muy difícil así pero agarrarme tan fuerte de mi rutina el bombón sí eres admirable eso sí el bombón cuchis yo no sé cómo le hacía que se levantaba muy temprano hacía su rutina como si nada y a veces uno cuando viaja después de estar caminando todo el día sudando en el sol no te puedes levantar tan temprano con toda la energía para hacer tus ejercicios yo no lo logré pensé que sí yo sí salí de India pensando que voy a tratar de llevar mi rutina pero no lo logré soy sincera todos los créditos para mi bombón ching que sí hasta el último día hizo su rutina de yoga todos los días 5 a la mañana se levantaba este hombre no sé de dónde saca tanta energía bueno así que nosotros vamos a continuar con los videos no sé si diarios voy a intentarlo porque ahorita estamos como agarrando rutina todo es hábito o sea creo que me he dado las vacaciones más largas de mi vida sí seguramente en el canal porque a mí nunca me ha dejado me ha gustado dejar esto por tanto tiempo porque no sé decía que no no cómo es posible que pueda dejar pero a veces es necesario como hacer una pausa para observar todo lo que estás haciendo lo que estás sintiendo lo que estás viviendo y las cosas también que puedes mejorar y las cosas que quieres hacer y etc etc así que me tomé ese pequeño tiempito no sé creo que casi dos semanas sin hacer tantos videos y yo estaba un poco insegura pensando que ya se me olvidó todo pero bueno aquí estamos entonces también con este negrinchi negro ¿qué pasó? miren está esperando quiere su paseo mi amor le toca su paseo y ahorita lo voy a tener que sacar con toda la energía del mundo vamos a reiniciar con los videitos caseros cotidianos esos que les encanta a ustedes espero yo pero igual de todas maneras Cuchis yo estoy enfocada principalmente en las personas que me quieren ver miren justamente hoy día leí una publicación que decía no le puedes caer a todo el mundo o sea eso es imposible el 30% te va a amar el otro 30% te va a odiar y el resto le va a dar igual así es entonces como que me levantó la moral y aparte también leer comentarios bonitos en Instagram preguntándome Natalie ¿qué te ha pasado? ¿por qué tanto tiempo? sigo buscando en YouTube y YouTube me está diciendo que ya latina loca no busques más porque no va a publicar videos comentarios bonitos echándome las porras y las ganas de que Natalie no te es por vencida esos comentarios pues son mi motivación día a día todos los videos Cuchis les digo se hacen con toda la energía del mundo para que ustedes lo sientan aquí estamos para entretenernos para llenarnos de energía nada de problemas y todo la verdad es que no van a creer que si yo no les comparto algún problema alguna inseguridad algún miedo que yo no lo tenga porque puede que a veces como no escucha crea pero ya saben no hay ninguna persona perfecta si tengo mis cositas hay mis preocupaciones pero pero trato de ignorar porque todo está aquí si tú estás como entreteniendo esos pensamientos pues te vas a la misma porra Cuchis entonces estos días si me tomé vacaciones creo que fue como lo máximo no? digan ustedes yo nunca me he tomado tantas vacaciones así en todos estos años que he estado en YouTube nunca de los nunca y yo pienso que también me enseñó bastante Cuchis porque yo me di cuenta de que nunca traté nunca quise descansar tanto tiempo por miedo o sea por miedo de que es que luego ya no me van a ver es que no voy a perder es que no voy a hacer que no voy a ganar etc no? porque obviamente video posteado tú mientras aquí es como jornal si tú trabajas tú ganas y si no trabajas no ganas así de simple nunca me permitía descansar pero pues creo que nuestro viaje me ayudó bastante a reflexionar algunos puntos de mi vida hay muchas cosas que están pasando claro que sí y yo necesitaba como un tiempo para darme cuenta de todo lo que me estaba pasando uno tiene que vivir sin miedos incluso no tengas miedo a nada ni quedarte pobre ni quedarte sola ni quedarte sin trabajo ni que nada uno tiene que vivir así pero bien valiente que tiene que sacar ese salvajismo que uno tiene y que todos lo tienen cuchis así que miedo a nada bueno ahora sí cuchis me he decidido como siempre con un fuerte beso y abrazo y por supuesto el negro me está pidiendo paseo ya beso y abrazo y nos estamos viendo mañana chao y 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